Mi nombre es Jaime Aparicio y entré en CBRE en septiembre de 2015. Entré como becario, pero poco a poco y a medida que iba cogiendo experiencia en el sector, iba ganando más y más responsabilidades. La verdad que la plantilla y el factor humano en la empresa es diferente. Nos gusta trabajar varios departamentos juntos, pero porque encontramos muchas sinergias entre nosotros. Somos gente joven y nos encontramos entre nosotros muy fácilmente. Yo pertenezco al departamento de Global Workplace Solutions. Es un nombre raro, pero es un departamento en el que simplemente nos dedicamos a gestionar el espacio de nuestros clientes en sus oficinas, ya sean en sus oficinas actuales o si no, y si fuera necesario, buscamos un nuevo espacio para ellos. A día de hoy ya soy un empleado más de esta empresa y estoy muy contento de trabajar aquí.